Luego de casi 24 horas de agonía tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado, en el 100% de su cuerpo, falleció en el Hospital Infantil de Morelia el menor José Eduardo Martínez Virrueta, de 8 años de edad. El niño sufrió las quemaduras el pasado viernes 2 de octubre en su hogar, ubicado en el poblado de Chucutitán, del municipio de Lázaro Cárdenas, cuando su abuelo José Martínez Camacho, de 65 años de edad, intentaba encender un anafre y roció con gasolina el carbón. Al arrojar el fuego al anafre con un ocote, el anciano no se dio cuenta que su nieto se encontraba atrás de él, por lo que al retroceder tropezó con el niño que a su vez tiró una garrafa con gasolina, que al contacto con la lumbra explotó, generándoles a ambos quemaduras de segundo y tercer grado. Abuelo y nieto fueron trasladados en un vehículo particular al Hospital General de Lázaro Cárdenas, pero debido a la gravedad del menor fue canalizado al Hospital Infantil de Morelia, donde finalmente falleció casi 24 horas después. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias. 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 Gracias.